3, Hans Lai, sexta el 5A, tía Eugenia. La ganadora de esta competencia, Catch the Gold, fue criada en el aras firmamento. Stud, los cuatro ombúes, cuidador Miguel Ledesma, Jockey, Roque González. Carrera ganada por tres cuartos de cuerpo. La segunda, la tercera, un cuerpo y medio. Tiempo empleado, 59 segundos con 61 centésimas. Largaron. Rápido, siempre la vanguardia por el lado de la pista, el 1 por fuera del 3, abierta la sala, buscar el 5, más atrás quedan el 7, por el lado del 8, más atrás el 5A, el 2 y el 6, que en una línea cierra la marcha, descontado los primeros metros, el 1 por dentro, el 8 por fuera, entra más el 3, luchando por la primera ubicación. A cuatro cuerpos, el pescuezo queda el 8, medio cuerpo por dentro del 7, cuerpo y medio lo hacen 2 y 5A. A dos cuerpos, cierra la marcha del 6, mitad de codo, el 1 y el 3, cabeza a cabeza, menos un cuerpo por fuera, se mantiene la número 5. A varios cuerpos quedan el 8 y el 5A, por dentro del 7, abierto el 2, a un cuerpo sigue cerrando la marcha, la tordilla de la prueba, la número 6 pisa a la competidora a la recta final. El 1 por dentro, intenta la capada, con tres largos de ventaja sobre la número 3, abierta el 5, más atrás el 5A y el 8, a dos cuerpos quedan 7, 2 y 6, últimos 250, la número 1, con tres largos de ventaja sobre el 3, el 5 y el 5A, que entra muy fuerte desde el fondo, descuentan ahora los últimos 50 metros para el disco, la número 1, mantiene ventaja sobre el 3, abierta el 2, que busca el segundo lugar, por dentro el 8 del fondo, el 6, va en busca del disco, se acorta la distancia, es el 1 con ventaja sobre el 2, que hiciste pocos metros, el 1 por dentro con ventaja sobre el 2, que no llega y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.